¡Buenos días! ¡Buenos días, señores! ¡Muy buenos días a todos! ¿Qué tal están? ¡Bien! Star, eres increíble, siempre me haces reír. Star, siempre lo diré, qué buen creador de contenido eres, qué buen streamer eres. Star, eres increíble, ojalá no cambie. Star, me ha tocado con un pibe que ha troleado toda la partida en cometidos. ¿Qué puedo hacer? Coger este dedo, metértelo por el culo y dar vueltas. Hola, chicos. ¿Estás listo? ¡Pensar en ti, bebé! ¡Me viene tu nombre, tu cara! O sea, tengo un tamagotchi, tío. ¿Quién iba a pensar que a mis 33 años tendría un tamagotchi, tío? ¡Miren mi tamagotchi! ¡Qué locura, eh! Hola, a todos. Hola, bradal. No puedo ver. No lo puedo creer. Ya está, estoy mucho más alto. ¿Qué está haciendo? Madre mía. What a game, lady. Mira, ahora está aquí. Es increíble, ¿no? Pero mi equipo, ¿dónde está, tío? ¿Tengo que mirar yo con los 40 sitios a la vez? No. ¡Vale, hombre! ¡Vale! ¡Es increíble, tío! ¡¿Por qué no salen?! Todas las rankets es lo mismo. El Zobac con una flechita detrás del humo. La Astra sacándose un moco. La Killjoy mirándose cuánto le mide el nabo. La Zobac está en medio, yo creo. Pero, ¿cómo no lo mato? ¿Qué hace? No entran, tío. La Zobac está en medio. Un enemigo restante. Joder, es que claro. Es que sí, ya hacéis esta mierda. You just stunned me. Are you for real? Malos, ¿eh? Pero malos, 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 malos. Vamos a convertirnos en ciudadanos positivos, tío. Hay que ir con positividad, tío. Hay que ir fuertes, coño. No, 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 no. Me muero, me muero. Perdemos la ronda, chat. Hagan sus apuestas ahora mismo en el chat. Sorteo, un pase de batalla. No sorteo una mierda porque la vamos a ganar. Y está clarísimo que la vamos a ganar. Buen trabajo, chicos. Estoy muy feliz con tu... ...performance. Hola, Star. Antes te veía todos los días. Empecé a trabajar. No pude más. El domingo sufrí un accidente. Una fuga de gas le explotó. Y ando con el pecho hecho trizas. Volverte a ver. Me hace el dolor más llevadero. Saludos de Venezuela. ¿Va en serio? Me alegro mucho de hacerte más ameno el tiempo que estás malito, brother. Espero que te mejores pronto, tío. Y gracias por el comentario, hermano. Abramal, estaba por ti. Te dedico esta pedazo de bala, ¿vale? Abramal. Te dedico esta pedazo de increíble bala, ¿ok? Abramal, no voy a ver a nadie porque no he tocado teta en mi vida, tío. No sé ni cómo son. Ni al tacto si se palpan bien, si son blanditas, fuertes, duras. No tengo ni idea, ¿vale? Me tuvo que escuchar. ¡No! Abramal, eso no va por ti. La siguiente sí. Esa va por ti. Te la dedico, brother. Te la dedico, tío. Espero que te hayan molado. Sage, you're a legend, man. Let's go. Me pude reír. Si te ríes, no te duele. O sea, no es malo que estés aquí. Pregunto. ¿Cómo? No me lo puedo creer. Si por lo menos tocas una teta de vez en cuando, seguramente lo que sucedería es que tendría el aim muy crisp. Sar tiene pinta de ser guarreta en la cama. Basta, ¿eh? No. Sí. 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 La hice. No, ese ya no. Estad, ¿me saludas? Mi tío es empresario. Si tu tío es empresario y yo te tengo que saludar, quiere decir que me va a caer un buen maletín. No te llores, bro. No vamos a perder este juego. No te llores. No te llores. Kido. Let's go, guys. Let's go, let's go. Let's go. Let's go. ¡No! ¡No! Mi tío tiene una empresa de nootrópicos vía anal. Un close to wine, un longo. Un Aimeino. Aimeino, arroin, saito. ¿Vale? Quizás el cielo, quizás el cielo. ¡Lo leí! ¡Lo leí! ¡Lo leí! ¡Lo leí! ¡Lo leí! No era muy difícil. Lo que pasa es que si reacciono así, ustedes pensan ¡Cerebro de galaxia! Es lo que hacen todos los streamers. Yo me quiero unir también. ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no. ¡Oh! ¡Oh! No he tocado detras nunca, tío. Jamás en la vida, tío. De hecho, yo he pensado alguna vez, tío, que... De las letras que he tocado... Me las he imaginado. ¡Oh! No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! tengo un gran cuchillo, me siento, me siento, me siento, me siento ok, ok, bye tú te has dado ¿est-ce que fue? ¡No! ¡Chupapollas y ganar en puta! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Buen jugado! Me la sudo. Me la pela todo. Chat, me apuesto 150 millones de euros para que perdemos la partida. ¿Cómo? No, 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 pierde, pierde, pierde. ¡Pierde, pierde, pierde! ¡No, no, 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 no! ¡Pierde, pierde, pierde! ¡Mi dinero! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí! ¡No, que tiene ulti! ¡Ha ganado la ropa! ¡No, no, no, no! ¡Ha ha ha ha! ¡Irra! ¡Pasaando los payballs, tío! ¡Luego os paso el millón, vale! ¡No, no, no, no! ¡GD! Me desculpe, Reyna, por jugar mal. Gracias por el carry, Reyna. Me desculpe, ¿me entienden? ¡GGS, GG! ¡Lo played, chicos! Chicos, todos son excelentes. ¡Mua! ¡Buen besos para ustedes! Bueno chicos, me declaro insolvente en bancarrota, no puedo pagar a nadie, no tengo 150 millones de euros, ¿quién lo diría?